El Mundo de la República El misticismo y la magia se mezclaron en la puesta en escena del pago a la tierra y la ceremonia de limpieza a cargo de los sacerdotes andinos de Chavín, que se desarrolló durante los días de Semana Santa en el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar. El Mundo de la República La ceremonia que mezcló luces, trajes multicolores, danza y música ancestral, sorprendió a los espectadores, compuestos por turistas nacionales y extranjeros. Muy bonito, de verdad muy bonito, se siente más limpio, más puro. La escenificación, la música también, todo estaba muy bonito. Al final de la ceremonia, los asistentes hicieron cola para hacerse la limpia y obtener la buena vibra y energías positivas y así retornar renovados a sus lugares de origen. Emoción, en realidad es la primera vez que vengo y es algo lindo, una experiencia nueva. Una sensación muy mística, se internaliza en un millón de sentimientos, me parece una experiencia única, la verdad y recomendable para todos. Debemos estar hoy día por lo menos superando los 2.000 o 3.000 visitantes con respecto al año pasado. Estamos dando trabajo a todos los que estamos, repito, inmersos en el turismo aquí en Chavín de Huántar. Pues la gente está muy alegre, muy feliz. Similar ceremonia se tiene previsto desarrollar en los días de fiestas patrias, en la que el monumento arqueológico Chavín de Huántar nuevamente abrirá sus puertas de noche para deslumbrar con su magia y encanto.